¿Qué sientes estar de nuevo en el campo de fútbol? Los guantes, los zapatos, salir del vestidor y la verdad que siempre es especial el fútbol para mí y en este momento es muy emocionante que toda la gente va a estar aquí viendo los juegos y esperamos que lo disfruten, que es lo más importante, va a haber muchos goles. Gracias. 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 Gracias.